Hola, les cuento que hoy es un día de mucha expectativa porque llegó la nueva línea de Lumina y en este caso vamos con el unboxing de Lumina Point en su versión renovada no solo por el diseño exterior sino también en su funcionalidad Trae un manual, se ve muy completo, una funda, pedal, la cama plana también para los recibos La verdad que impacta a primera vista Cada forma en su diseño exterior está pensado de manera ergonómica Bueno, tiene sopapitas muy potentes, queda fuertemente adherida Bueno, veamos los accesorios Cuatro topes para los carreteles de hilo Una cuchilla de repuesto Mantlaje del crochet para dos hilos Maquilla para una postura más finita Pensa de enhebrar Cepillo Agujas de repuesto Tornillador grande Y otro chiquito para las agujas Una llave Cuatro discos Soporte de los conos Cuatro soportes para conos de hilo Cuatro mallas para los conos de hilo Regulador para el ancho de corte Guía para controlar el ancho de corte Es posible ajustar o aflojar el prensatelas para mayor presión dependiendo de la densidad de la tela Más gruesas o más finas Viene con un cortador de hilo Pie prensatelas removible Sigue siendo tan linda como la versión anterior Tiene los tensores de color para facilitar el enhebrado Perilla para el largo de puntada Regulador diferencial El volante Perilla de encendido El conector de electricidad El cuerpo de la máquina se abre totalmente para facilitar el enhebrado Es muy robusta Es un mecanismo de cuchilla inferior retráctil Vamos a poner a prueba esta nueva Luminapoint Luminapoint es una overlock Costuras de cuatro hilos, tres y dos hilos Dobladillo enrollado, bordes decorativos, costura plana tipo collareta Puntadas de surfilado Con las máquinas Luminapoint podés lograr costuras y acabados imposibles de realizar con una máquina corriente Crea puntadas de 8 milímetros hasta 4 en telas planas y de punto Incluso hasta 2 milímetros en telas muy delgadas Una vez más, hoy me sorprende por lo versátil La cantidad de funciones Lo que queríamos que no podía ser más linda Esta es impactante